Felicidades Panamá, porque ya uno de sus representantes se da como premio y está tomando efectivamente la foto mejor fotógrafo de esta noche Panamá, es la felicidad, no se transmite que está viviendo y es el corazón simple, que te vamos a ver Bueno, la verdad estoy muy emocionada y muy feliz porque hemos trabajado tanto por esto porque una reina no solamente es ella sola, sino todo su equipo hará esto también en la plataforma de Mississippi International porque es una plataforma tan linda que te enseña que no hay límites para cumplir sus sueños Agradezco a todos el señor Francisco y bueno, yo estoy feliz y emocionada porque yo estoy representando mi país Sí, pero en mi otro país Muchísimas gracias ¡Bravo!